Nuevas evidencias han inundado el caso de la joven Devany Escobar, quien desapareció el 9 de abril en medio de circunstancias sumamente extrañas. Recientemente, la reportera local Azucena Oresti, quien en diversas ocasiones ha presentado primicias sobre el caso de la joven estudiante de derecho, reveló un video que prueba que Devany fue perseguida al salir del lugar donde se desarrollaba la fiesta a la que asistió poco antes de desaparecer. El video que aparece tomado de imágenes de cámaras de seguridad, muestra a Devany cerca de la 1 y 47 de la mañana corriendo de la quinta El Diamante, perseguida por un joven. En el nuevo video publicado por Oresti, se aprecia cómo se aleja del joven en varias ocasiones, incluso con su bolsa intenta mantenerlo alejado. En el fondo se observa la finca El Diamante, lugar donde se realizó la polémica fiesta. Posteriormente, otros dos jóvenes se acercan a la jovencita. Los múltiples jóvenes que se ven en el video rodean a Devany Escobar, probablemente en un intento por tranquilizarla. Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se han proporcionado detalles de qué provocó que Devany huyera de esa manera de la fiesta. Derek Shawin, el policía de Minneapolis acusado por la muerte del afroamericano George Floyd, apela a su condena por ese delito ante un tribunal de Estados Unidos. Aspectos del caso y el juicio que, según el abogado de Shawin, contaminaron los procedimientos de acuerdo a una publicación del portal de noticias CNN en español. El defensor del hoy ex policía argumenta que todos esos aspectos volvieron estructuralmente defectuosos los procedimientos, así como una gran publicidad previa al juicio y manifestaciones fuera del juzgado. Además, el anuncio de la ciudad durante la selección del jurado de que pagaría un acuerdo de 27 millones de dólares a la familia de Floyd. No para la controversia, que se ha desatado entre varias celebridades y el presidente de la república. Todo comenzó con el protagonista de No se aceptan devoluciones, en conjunto con otros famosos, que expresaron a través de un video su inconformidad y rechazo al proyecto de AMLO, asegurando que el tren maya dejaría un daño totalmente irreversible a la selva al estado de Quintana Roo. O el mismo comediante, a través de su cuenta personal de Instagram, publicó un video en donde aclaró la razón por la que no pudo estar presente en la Ciudad de México, pues en su grabación, Eugenio Derbez aseguró que cancelaron la reunión en el Palacio Nacional, ya que él no pudo estar presente por cuestiones de trabajo. La confrontación pública entre Eugenio Derbez y el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue dando de qué hablar, y esta vez no fue la excepción, ya que el reconocido actor se mofó a los últimos señalamientos hechos por algunos internautas, quienes consideran a él y a otros artistas como traidores a la patria. Chino Miranda tiene preocupados a sus millones de seguidores, pues desde que contrajo el COVID-19 no ha podido recuperarse por completo. Ahora alguien cercano al cantante ha dado nuevos detalles sobre cómo se encuentra el venezolano, ha calmado a sus seguidores, a quienes se encontraban preocupados. El medio de comunicación Diario Libre tuvo la oportunidad de hablar con el manager del exintegrante del dúo Chino y Nacho, y dijo que, él está bien, no puedo dar muchos detalles ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien en casa con su familia. Siguiendo con la información del medio anteriormente citado, el manager de Chino Miranda ha aclarado las dudas que se tenían sobre la salud del cantante venezolano. Para sorpresa de todos, Julio Durnache ha dicho que el cantante venezolano no se encuentra en un estado de salud crítico. El regreso está en un estado de salud Intentador Show.